Música Continuando con los productos notables, en esta cápsula vamos a trabajar los binomios al cuadrado. Los binomios pueden estar sumándose o pueden estar restándose. Como lo podemos observar, tenemos la suma de binomios al cuadrado o tenemos la diferencia de binomios al cuadrado. A continuación va a aparecer en la pantalla una toma en la que pueden observar ustedes un cuadrado que tiene diferentes figuras. Un camello, unas gobras y unos escarabajos. Y eso es lo mismo que se explica aquí en el pizarrón. Un binomio al cuadrado va a ser el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Pero, ¿qué pasa si el binomio se está restando? Entonces va a ser el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Vamos a explicar la regla de inspección con un ejemplo. Vamos a empezar por algo sencillo. ¿Qué les parece una suma? X más 3 al cuadrado. Bien, ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué dice la regla de inspección? Dice el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Es una suma, es la que vamos a hacer. X es nuestro primer término, va a ir elevado al cuadrado, más 2. ¿De dónde sale este 2? De mi fórmula. Ahora va a ser el primero por el segundo término. Lo que yo quiero que observen ustedes aquí es que estoy siguiendo la regla de inspección. ¿Cómo puedo ver esto? Vamos a ponerla exactamente abajo para que ustedes lo visualicen. A más B al cuadrado. El cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo término. Más el cuadrado del segundo término. ¿Observan cómo es lo mismo? Bien, ahora vamos a resolverlo para tener el resultado final. X al cuadrado, no hay mayor problema. 2 por X, 2X. Por 3, 6X. Más 3 al cuadrado, 9. Y aquí estaríamos llegando a nuestro resultado. Es obvio que esta regla nos podría traer en algún momento dado un poquito de confusión, por eso es muy importante practicarla. En el sitio web tenemos ejercicios. Podemos elaborar un ejercicio ahora con el signo menos y nos vamos a ir un poquito más fluidos para que esto vaya quedando más claro. ¿De qué forma? Y menos 7Z al cuadrado. Si ustedes observan, estoy usando ahora un binomio que se está haciendo una resta o diferencia. Igual, el cuadrado del primer término menos, ahí está la regla, el 2, ¿de dónde sale? Recordemos, de la regla de inspección. El doble producto del primero por el segundo término. Primero, segundo término. Y por 7Z más el cuadrado del segundo término. Ya que lo escribí de esta forma, vamos a dar el resultado. Y cuadrada, multiplico, 2 por 7, primero los números, menos 14 y luego las letras en orden alfabético, Y por Z. Y finalmente, 7 al cuadrado, 49 y la Z al cuadrado, Z cuadrada. Y aquí tendríamos nosotros nuestro resultado. Te invitamos a nuestro sitio web, en donde vas a encontrar más ejercicios sobre binomios al cuadrado. Gracias. Gracias.